¡Suscríbete al canal! 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 ¿Corres, juegas fútbol, crossfit, nadas, yoga, vas al gym, prefieres deportes de raqueta? O si aún no encuentras la disciplina de tu agrado que te motive a realizar actividad física, ¡estás en el lugar correcto! Proyecto Radio MX y la filial oficial Tudorzavante hacen para ti su programa ¡Actívate! ¡Tres, dos, uno! ¡Correctamos! ¿Qué tal? ¿Qué están? ¿Cómo están? Como lo hemos hablado en este camino a los Juegos Olímpicos, su servidor Héctor Ayuso y José Luis Salanueva. Por su confianza a la estación, gracias por estar escuchando en Proyecto Radio MX.com y bueno, José Luis. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos a la ciudad de los Juegos Olímpicos, nuestro profesor Guillermo Estrada. Y bueno, nuestra producción también, un saludo. Y para todos en general, espero que estén pasando un buen viernes. Pues sí, el día de hoy, Héctor, pues fíjate que nos hace el favor de acompañarnos. El licenciado Guillermo Estrada Cantón, él es, lo digo con mucho orgullo, es compañero de la Escuela Superior de Educación Física y esta tarde nos engalana con su presencia. Me permito leer tantito de su gran currículum en el ámbito del atletismo porque también él como profesor de Educación Física también tiene un impresionante currículum. Así de entradita, bueno, pues él asistió a campeonatos mundiales de atletismo en Tokio 91, Edmonton 2001, París 2003, Budapest 2004, Osaka 2007, Valencia 2008, Berlín 2009. Asiste a Juegos Panamericanos también 2003, Santo Domingo 2007, Río de Janeiro 2009, Guadalajara, México. Y bueno, esta parte la cristaliza de manera impresionante asistiendo a Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia 2004 y Beijing, China en el 2008. ¿Cómo ves, Héctor, esta impresionante carrera de nuestro invitado? No, excelente, excelente. Qué bueno que puede el día de hoy estar compartiendo con nosotros. Aclararle, bueno, a las personas que, bueno, nos escuchan en radio y estamos desde casa haciendo la transmisión. Las personas que normalmente nos siguen en Facebook o en YouTube. Bueno, por eso, por eso nos ven ahorita, vía suma haciendo el programa. Por cuestiones, creo que de trabajo, tanto el profe José Luis, de su servidor igual, y al igual con el profe Guillermo Estrada, que es bueno que nos acompaña el día de hoy. Y justamente es eso, licenciado Guillermo, profesor, entrenador, atleta. ¿Qué más podemos decirle? Háblanos un poquito de ti, te damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, maestro José Luis Salanueva, maestro Héctor Ayuso. Pues es un gusto compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido. Por supuesto, he sido entrenador de atletismo ya por un poco más de 40 años de trayectoria. Como entrenador nacional, 23 años fui entrenador nacional. Es algo que ya dejé porque considero que hay que darle paso a nuevas generaciones de maestros, de profesores, al mismo tiempo que uno se establece metas y objetivos en la vida. Mira, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Educación Física. Primero fui profesor de Educación Física. Posteriormente cursé mi licenciatura. Y terminando mi escuela, me invitaron a trabajar en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Campus Acatlán, de la UNAM, como entrenador de atletismo. Y entonces, cuando yo empecé a trabajar como entrenador de atletismo, por la tarde, por la mañana, como profesor de Educación Física, me tracé metas en mi vida profesional. Y dije, bueno, si voy a ser entrenador, procuraré trabajar lo mejor posible dedicándome a mis alumnos atletas, que tengan excelentes rendimientos. Y procuraré buscar ser entrenador nacional. Después de ser entrenador nacional, bueno, pues es ya, hay muchos entrenadores nacionales, pero de tipo olímpico, de carácter olímpico, pues es muy reducido, porque los Juegos Olímpicos son cada cuatro años, y cada cuatro años, pues designa el Comité Olímpico Mexicano, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, designan más o menos entre cuatro, cinco, a veces seis entrenadores de un universo de entre 20 y 24 atletas mexicanos que califican a cada Juegos Olímpicos. Entonces, muy difícil poder ser entrenador olímpico, ¿no? Porque es un puesto muy peleado, porque hay que tener atletas que tengan la perspectiva de ir a representarnos muy bien a Juegos Olímpicos, a nivel de buscar medallas, etcétera, etcétera. Y entonces yo me trasé eso, bueno, voy a ser entrenador, perfecto. Ahora entonces voy a ser entrenador nacional, perfecto. Voy a ser entrenador olímpico, voy a tratar de llegar a ser entrenador olímpico. Y cuando logre eso, bueno, entonces me voy a dedicar a mis experiencias, a plasmarlas para mis sesiones de clases con mis alumnos, y la idea y la intención es publicar parte de esto. Y dentro de estas publicaciones, pues ya tenemos algunas publicaciones realizadas, estamos dedicados totalmente a lo académico, por ese motivo dejamos de ser entrenadores nacionales. También, también cabe decirlo, yo tengo 64 años, y por supuesto que uno se va cansando, se va agotando. Es muy fácil decir, eres entrenador nacional, tienes atletas de alto rendimiento, los vas a llevar a los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales. Hay otro evento importante en el atletismo, que son los Juegos, los Campeonatos Iberoamericanos. Hay giras por el extranjero. Ahorita precisamente acaban de romper una marca mundial de 10.000 metros en Hengel, Holanda, en un evento que se llama Fanny Blankers Point. Yo en ese evento estuve en varias ocasiones, pero bueno, es fácil decir, eres entrenador de élite. Y aquí lo que sucede es que hay que entrenar todos los días, de todo el año, hay que tener concentraciones, hay que asistir a giras de preparación y no le queda uno tiempo para uno mismo ni para la familia. Entonces, al ir acumulando tantos años de ese esfuerzo que hay que estar dedicándole el 100% de la atención a los atletas, alumnos, pues también uno se termina desgastando, ¿no? Y yo, por los motivos que acabo de exponer, pues por supuesto que decidí que ya cumplí con mis metas, con mis objetivos propuestos de estar en todos los eventos de atletismo más importantes del mundo. Ya los logré, ya los alcancé, ya tuve la experiencia. Ahora mi meta es escribir, es la cuestión académica, es pasarle las experiencias a la gente que desee que se las otorgue y seguir adelante de una manera diferente a como hasta hace 10 años lo estaba haciendo. Perfecto, perfecto, profe Guillermo. Es muy grato tenerlo con nosotros. Y bueno, poniéndolo un poquito en contexto de qué vamos a tratar el día de hoy y cómo lo venimos trabajando, el profe José Luis y yo, el programa anterior dimos ahí un poquito de lo que era la... Pues platicamos un poquito de la historia, de lo que son Juegos Olímpicos, cómo surgen, obviamente los inicios, un poquito de anécdotas, datos que tomamos y bueno, cerramos a grandes rasgos porque la verdad es muy poquito el tiempo, a veces en una hora que tenemos en radio el poder hablar de todo lo que es el atletismo, pero dimos un poquito, hay una semblanza con José Luis que nos estuvo platicando a todos nuestros radioescuchas y bueno, en esta ocasión, bueno, dándole seguimiento a ese tema del atletismo, pues bueno, por eso contamos, bueno, hicimos la invitación para poder estar aquí con nosotros y bueno, obviamente ya más adelantito, tenemos ahí, vamos a irnos al corte hasta la mitad del programa, ya unos ajustes que hicimos aquí en cabina, tenemos 30 minutos para platicar a gusto, un cortecito y bueno, seguimos. ¿Qué vamos a querer contigo, profe? Pues explotarte, ¿no? En todos sentidos, como ya lo mencionaste, creo que ni en un programa nos cuentas a lo mejor un día de experiencia en un Juegos Olímpicos, ¿no? Vamos a sacar lo que más que podamos ahí entre el propio José Luis y yo para eso. Te doy la palabra, José Luis, vamos a exprimir todo lo que sabe Guillermo. Gracias. Pues sí, repito lo que dije al inicio, estamos engalanados con la presencia del profesor Guillermo Estrada, a mucho orgullo, compañero de nuestra alma mater. Y bueno, manejabas ahorita en tu introducción, profe Guillermo, manejabas dos conceptos, uno que es el alto rendimiento y el otro que dijiste eres de élite. Y entonces quisiera que, bueno, pues en toda esta parte tú nos hablaras un poco de cómo se maneja el alto rendimiento, cómo se hace un atleta de lead, etcétera. Entonces, pues, adelante mi profe Guillermo. Por supuesto. Miren, aquí lo importante es que uno como entrenador va teniendo alumnos y en una observación directa a través de la experiencia de uno mismo y también de evaluaciones, pues uno va detectando esos talentos, ¿no? Esos talentos que no hay en cualquier parte porque tenemos que decir que un talento pues es un individuo que está muy, pero muy por encima de la media de los demás. De tal forma que nosotros en un grupo de entrenamiento pues vamos a tener a 10, 15, 20, 25, 30 personas, 30 alumnos, 30 atletas entrenando, pero pudiera ser que ninguno de ellos sea un talento. Entonces, cuando nos cae un talento, entonces tenemos que establecer un proceso de desarrollo y de construcción para estos talentos que obviamente es fundamental, ¿no? Y entonces ese proceso de construcción va desde irlos haciendo pasar etapa tras etapa de tal manera que cuando llegan con nosotros pudiera ser que sean nuevos en el atletismo, en el caso de mi deporte, y entonces uno les enfoca una etapa de iniciación que es el primer contacto, es el conocimiento, que ellos se vayan adentrando en lo que es el atletismo, iniciación al atletismo. Y una vez que ellos van transitando por esa etapa, pueden pasar, eso puede durar tres años, cuatro años, dos años, ¿de qué depende? Depende de las pruebas que vaya a manejar cada deportista, pero también de sus características físicas, de sus necesidades, de sus requerimientos, por eso puede ser que tarden más, puede ser que lo hagan más rápido el transitar por esa etapa de iniciación, pero de ahí sigue una siguiente etapa que va muy cercana, que es la de formación. Iniciación y formación pueden ser entre cinco y seis años, pueden ser entre cuatro y cinco, o pueden ser entre tres y seis años, depende precisamente de esta evolución que vaya presentando cada atleta. Y después de esto viene una etapa de desarrollo en donde, bueno, ya está haciendo entrenamientos más dirigidos, ya empieza a competir de una manera más importante y eso puede durar también de dos a tres años y llega a la siguiente etapa, la cuarta etapa que es la de especialización en donde ya se confirma porque a lo mejor antes corría cien metros, pero pensábamos que podía correr bien doscientos metros o saltaba a longitud bien, pero de pronto va a saltar mejor triple o el lanzamiento que hacía era un lanzamiento de corte de desplazamiento o ahora ya lo tiene que hacer de manera circular, depende de cómo va evolucionando, pero llega a la etapa de especialización en donde se confirma cómo va evolucionando y ya se le determina en qué prueba específica se va a dedicar prácticamente todo lo que resta en su vida deportiva y en ese sentido en esa etapa de especialización ah bueno entonces hay que competir buscar ser campeón nacional seleccionado nacional en eventos de corte más sencillos no juegos olímpicos porque no cualquiera puede llegar a unos juegos olímpicos por supuesto pero a lo mejor un campeonato centroamericano estudiantil un campeonato centroamericano juvenil un campeonato centroamericano el deporte de esa manera y de ahí entonces puede ser que alcance o máximo rendimiento o alto rendimiento y entonces ya es seleccionado nacional ya entra por ejemplo en el proceso de de lo que llamamos el ciclo olímpico el ciclo olímpico consiste en participar en juegos centroamericanos juegos panamericanos campeonatos mundiales y alcanzar los juegos olímpicos por supuesto entonces depende mucho de 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 ese ojo que uno tiene como entrenador para ir llevando paso a paso poco a poco a los atletas para que de alguna manera los construyamos correctamente en los dos sentidos en el en lo que es el desarrollo físico técnico y en el desarrollo competitivo porque también pues son personas es alguien que tiene que estudiar que tiene que prepararse para la vida y que indudablemente también a afectar positivamente su desempeño en cuanto a su su asimilación psicológica el manejo de sus conductas de cómo enfrenta cómo afrenta las dificultades propias de cada competencia y el nivel de complejidad o de nivel de desarrollo que tiene cada competencia porque no es lo mismo competir en unos juegos centroamericanos que en unos panamericanos o que en un mundial o unos juegos olímpicos el nivel es muchísimo más difícil y entonces pudiera ser yo fácilmente un campeón centroamericano pero no califico a los juegos panamericanos ¿no? o pudiera yo ser por ejemplo el área de centroamérica a nivel de saltos de pruebas de velocidades muy elevado ¿no? y si vienen los mejores de las de las islas a los juegos centroamericanos pues es muy difícil pasar a la final de manera que pues hay que tener muchas consideraciones para ir llevando en ese proceso de avance progresivo graduado paso a paso poco a poco a cada uno de los atletas de manera que entonces estamos hablando de que cuando uno detecta un buen atleta alguien que tiene perspectiva por supuesto que es alguien que va a llegar hasta dentro de 10 12 años a un evento en el nivel real que se necesita y les puedo dar un ejemplo que ayer en mi clase con mis alumnos les comentaba porque estábamos hablando precisamente del biotipo y yo les decía bueno el biotipo parte de las constituciones físicas de ectomorfo mesomorfo y endomorfo ¿no? delgado fuerte y gordito pero eso se va construyendo de manera que yo les decía a mis alumnos les voy a dar un ejemplo tenemos un lanzador de martillo a nivel olímpico en este momento que hace 4 años fue cuarto lugar Diego del Real y que yo lo conocí por primera ocasión en un evento previo a los Juegos Olímpicos en 2008 en Texas y él era una persona delgada era un buen lanzador de martillo pero era muy delgado de manera que él pues era un lanzador con un buen nivel y con una gran perspectiva de desarrollo ¿y qué hizo su entrenador? bueno su entrenador no se apresuró y lo fue llevando en ese proceso de construcción poco a poco de manera que si pudiéramos ver fotos de Diego del Real en 2008 con las fotos que él puede presentar o mostrar o su constitución que le pudiéramos observar en 2021 él está al doble de su biotipo de cuando cuando él iniciaba como lanzador pero estamos hablando de 13 años después más los que él llevaba como lanzador juvenil entonces él puede ser un martillero un lanzador de martillo que lleva no sé 15 o 16 años practicando el deporte y que seguramente pasó por cada una de esas etapas de tal manera que hablar de un deportista de nivel olímpico tenemos que considerar que no llegó en el año 2021 a calificar los Juegos Olímpicos nada más porque sí sino tiene atrás todo un tránsito por cada etapa de desarrollo de construcción y en un sentido integral porque la preparación no solamente es en el aspecto físico en lo técnico en lo táctico en lo psicológico en lo teórico y eso hace que tengan la fortaleza la mentalidad el empuje para poder llegar a representar a cada país en nuestro caso a México pues de la mejor manera nuestros seleccionados olímpicos y es por ejemplo el caso de Diego de Real que se espera mucho de él ojalá y logre traernos una medalla como otros tenemos otros corredores de muy buen nivel por ahí ya surgieron unas corredoras mexicanas de distancias que andan muy bien este tenemos una corredora muy buena de cuatrocientos metros una excelente de ochocientos metros que precisamente tiene una semana o dos que acaba de romperle el récord nada menos que Ana Guevara Ana Guevara tenía el récord mexicano de ochocientos metros y era inalcanzable y esta muchachita de Guadalajara ya lo rompió de tal manera que bueno tiene una perspectiva muy buena para los próximos Juegos Olímpicos que ya cerca están en Tokio excelente excelente pues que recorrido nos hace tan impresionante porque a veces vemos al atleta que corre gana medalla y este no sabemos todo lo que hay atrás claro por supuesto pero fíjate bien aquí yo te voy a resaltar algo que es importante mira tú acabas de decir qué recorrido tiene que hacer el atleta eh pero no solo es el atleta también es el entrenador por supuesto que todo ese recorrido y bueno lo resalto mucho porque siempre hablan de los atletas no mira Diego del Real anda lanzando muy bien va a ganar medalla y si trae medalla van a hablar de Diego del Real pero quién estuvo cerca de él todo el tiempo apoyándolo ayudándole dándole sus conocimientos preparándolo por supuesto que es una dupla es entrenador y atleta eso es lo fundamental el atleta no se hace solo trae atrás quien lo está construyendo quien lo está apoyando quien lo está ayudando porque indudablemente muchas veces el entrenador se constituye también como el padre del deportista o al grado de que hay que ayudarle en lo económico hay que ayudarle en los problemas que pueda tener eh personales con la novia con el novio hay muchas cosas que son invisibles pero que tienen que ver con la mano de cada entrenador y fundamentalmente el entrenador es algo que digamos que es la más importante parte de ese deportista así es así es profe guillermo y si bueno con todo lo que nos comentas obviamente empiezan a surgir dudas en el sentido de de la parte en la que pues hay a qué cierta edad no a qué edad puede puede incluso el atleta poder empezar a llegar a esos niveles si desde pequeño no lo hizo a lo mejor debe haber un límite y de haber trabajado en sí sus experiencias motrices básicas debe ser primordial porque si no incluso ya después se le va a complicar esa parte estamos ya un minutito de irnos al corte ya regresamos del corte para para hacer unas preguntas rápidas que nos cuentes anécdotas toda esa parte pero bueno quiero mandar mandar saludos al profe Tonatiuh Morales gracias Tonatiuh Ángel Rivas nos saluda a Gaby tres grandes en este momento gracias Gaby igual saludos profe Memo no le tocó ser su profesor al igual yo también reconozco no me tocó en la ESF ahí me tocó Luis Ríos pero bueno es parte de todo el equipo de docentes de la ESF Pati Mendoza buenas tardes muy buen programa saludos a compañera Verónica Gómez a Carlos Nava que están escuchando el programa Juan Reyes saludos profesor a la nueva Alexis exactamente pedagogía también en el deporte y bueno Miguel Ángel nos dice las personas que buscan sueños lo hacen realidad son satisfacciones en la vida y bueno nos hay un poquito más de su amigo Miguel Ángel Ojea Carrasco desde Puebla de Zaragoza buenos saludos saludos a todas las personas que nos escuchan los seguimos invitando a que escuchen al programa actívate en Tokio en estos momentos y a que sigan escuchando la programación de Proyecto Radio MX que bueno está muy muy variada recuerden directamente desde desde la web Proyecto Radio MX punto com en sus programas en vivo en Facebook y YouTube y así como si se perdieron algo lo queremos ver escuchar en los podcast en iVox en iTunes en Spotify muchas muchas opciones para poder ver y escuchar sobre todo la programación de Proyecto Radio vamos a ir al corte profe José Luis profe Guillermo dos minutitos vamos a promos y regresamos estamos en Proyecto Radio MX con sentido social en Proyecto Radio MX tu opinión es importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti en Podología Santa María La Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas grosor excesivo molestia por callo mal olor o pie de atleta contamos con experiencia en pie diabético síguenos en redes sociales como Podología Santa María La Ribera o visítanos en la calle Santa María La Ribera número 97B Colonia Santa María La Ribera agenda una cita al teléfono 55 5541 1530 en Podología Santa María La Ribera caminas sin dolor dale a tu cuerpo nutrientes esenciales de calidad disfruta de un alimento delicioso y benéfico para tu salud mantequilla Earth's Finest Key si te gusta hacer deportes cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día Earth's Finest Key libre de gluten lactosa conservadores y químicos rica en vitaminas y omega 3 y 6 dale a tu cuerpo nutrientes de calidad Earth's Finest Key mejorando tus hábitos alimenticios ¿Tú? ¿Me estás hablando a mí? Sí, tú ¿Quieres mantenerte informado sobre el cuidado de tu cuerpo mediante la actividad física? ¡No busques más! La filial oficial Tuso Savante y su programa ¡Actívate! Tienen la respuesta Contaremos con expertos que nos ayudarán a encontrar la actividad física que se acomode a ti a tus gustos y a tu estilo de vida ¡Caramba! Escúchanos todos los viernes de 1 a 2 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social ¿Te gusta el fútbol? Por su apoyo Somos Aimee y Richard en Proyecto Radio MX con sentido social y la escuela filial Tuso Savante Te esperamos todos los viernes a las 2 de la tarde en tu programa ¡Viernes de Gol! Donde habrá entrevistas tips chistes noticias retos y muchas cosas más ¡Clarín! ¡Clarín! Ok, muy bien pues muchas muchas de las pruebas porque no es como un fútbol no es como un voleibol que a for playa y fútbol digo voleibol 6 contra 6 o un básquet 5 contra 5 y 3 contra 3 o un tenis mixto y parejas o singles atletismo bueno lo dividimos ya lo comentaba José Luis en el programa anterior pista campo ruta y de ahí te surgen como chorrocientas pruebas de atletismo que se lleva mucho de esa parte del programa olímpico cuéntanos un poquito en ese sentido Guillermo cómo está organizado el atletismo y por supuesto obviamente hay un programa olímpico un programa olímpico que está dividido por áreas el área de velocidad o dos grandes áreas pista campo y en carreras de medio fondo de las planas carreras de relevos carreras con vallas carreras de ya dije de relevos tenemos el medio fondo que son de 800 metros hasta los 3000 metros con los cúculos y tenemos el fondo con 1000 10.000 metros y la ruta que es la carrera de maratón tenemos la 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 caminata que es de 20 y 50 kilómetros ahora va a iniciar la la prueba de 30 kilómetros más en las pruebas de relevos van a haber relevos mixtos hombres con mujeres hay innovaciones que se van realizando en el atletismo cada dos años hay modificaciones al reglamento de atletismo para tratar de darle las 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 mismas condiciones a todos los participantes pero también darle la la espectacularidad que tiene el atletismo ¿no? y tenemos los saltos y los lanzamientos los saltos verticales que es altura con garrocha los horizontales el salto triple el salto de longitud y los lanzamientos la bala y el martillo la jabalina y el disco y las pruebas combinadas que es el deptatlón para mujeres y el decatlón para hombres y pienso que indudablemente no tarda en que el decatlón ya lo hagan las mujeres porque todas las pruebas de decatlón ya las mujeres las hacen de manera individual así que pronto esperemos que ya se instituya el decatlón para para mujeres de manera que la modernidad del atmo va avanzando en estas modificaciones de reglas pero también en los procesos de entrenamiento en las investigaciones y que por supuesto que cada atleta nobel cada persona que como decían antes del corte quiere soñar y quiere hacer el esfuerzo para cristalizar sus sueños pues tiene que entrar en un enfoque de desarrollo de construcción para poder ser un atleta de nivel olímpico que es un proceso que lleva muchos años por supuesto pero que gracias a las investigaciones que se han venido haciendo durante muchos años pues actualmente se sabe en una cuestión de planificar qué es lo que hay que hacer no más ni menos de lo que debe de hacer de carga de esfuerzo cada deportista cómo lo debe de hacer o sea en cuestión biomecánica qué tipo de movimientos qué tipo de técnicas cómo se tiene que estructurar el aprendizaje de movimientos fase por fase de manera que esto es importante también quién lo va a hacer obviamente hay que verificar si es un talento la capacidad de cada uno de los deportistas a través de evaluaciones a través de pruebas de laboratorio para poder irlo guiando y construyendo de manera adecuada entonces el deporte de atletismo pues es algo que se ha venido transformando desde bases muy simples muy sencillas pero ya en un deportista olímpico por supuesto que el nivel de desempeño tiene que ver mucho con análisis de laboratorio con seguimientos muy precisos con apoyo de grupos multidisciplinarios porque yo hablaba de una dualidad que es siempre siempre entrenador deportista entrenador atleta entrenador especialista pero el entrenador llega un momento que necesita el apoyo de un médico de un fisiatra de un bioquímico de un biomecánico necesita ya apoyo te loco ya hay que estar grabando las sesiones para estar haciendo análisis de movimientos verificar que hay que corregir pues análisis de laboratorio hay todo un grupo multidisciplinario que se necesita para que un atleta joven un atleta principiante paso a paso y poco a poco se vaya transformando en ser un excelente competidor y pueda llegar y alcanzar el alto rendimiento que tendríamos que decir que el alto rendimiento no todos lo pueden alcanzar un nivel de alto rendimiento por supuesto que es estar entre lo mejor del mundo y ese alto rendimiento es muy difícil mantenerlo les voy a dar un ejemplo bien sencillo muy claro nuestra eh 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 presidenta de la CONAC Ana Guevara Ana Guevara ella fue campeona o campeona mundial pero ella tenía alto rendimiento en el 2003 2004 2005 2006 2007 ella se retiró 2007 después del mundial de Osaka pero ella ahorita ella es Ana Guevara pero ella no es de alto rendimiento porque ella ya no compite el alto rendimiento es mantener un nivel entre lo mejor del mundo entonces cuando se habla de alto rendimiento pues pudiéramos decir que son los deportistas que van a unos juegos olímpicos más claramente cuántos eh deportistas mexicanos de alto rendimiento tenemos en este momento pues cuántos llevamos calificados se piensa que la selección olímpica va a ser entre 120 y 130 de 120 millones de mexicanos solamente 120 o 130 mexicanos son de alto rendimiento en el deporte en su deporte de tal manera que eso es lo que nos puede precisar que es rendimiento sí 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 ahí tenemos un poquito de repente se corta un poquito el audio de profe pero tiene razón lo hemos platicado de tantos millones bueno es un porcentaje bajísimo el que el que va y nos representa y en esa parte igual José Luis Guillermo en todo es una de las preguntas que tenemos en ese sentido hacia el profe Guillermo qué tanto qué tanto ha cambiado esa preparación ¿no? del deportista anterior a la actualidad ¿no? ya lo empezabas a comentar bueno ya no nada más es tu entrenador y ya ya viene el nutriólogo el psicólogo ya vienen muchísimas más cosas y qué tanto en toda tu experiencia ha cambiado este este proceso indudablemente que ha cambiado muchísimo y tengo forma de de manera un poco ejemplificada de Cicero por ejemplo en los años 90 85 a 90 los corredores de distancia mexicanos estaban entre los mejores del mundo teníamos un maratonista dos o tres maratonistas que corrían en dos horas siete y el récord mundial era dos siete bajo dos seis alto entonces estábamos muy cerca del récord mundial y actualmente nuestros maratonistas corren en dos horas trece pero ya el maratón se está corriendo en dos horas se está buscando que corran por abajo de dos horas porque se refiero a ese ejemplo mexicanos los saltadores mexicanos los lanzadores mexicanos especialistas de atletismo por supuesto tenía Cuba el equipo de Cuba al comitón dijo hacer campamentos de competencias pero una saltaban en longitud nuestros muchachos con trabajos alcanzaban siete metros seis noventa a veces siete metros siete cinco y los cubanos saltaban ocho metros nos daban la vuelta pero en todas las pruebas bueno en la actualidad los mexicanos se enfrentan con los cubanos y con cualquiera al mismo nivel ¿a qué se debe eso? se debe precisamente a que compartieron sus experiencias sus pasiones muchos al abrirse la la unión soviética en el momento que se desprende muchos profesores muchos dos toda la información se divulgó y se publicó de tal manera que en México hace treinta años nos llevaban muy nos llegaban muy pocos libros y no se producían en México libros y de pronto nos empezó a llegar información tuvimos mucho acceso a poder prepararnos en otros lugares seminarios congresos y entonces el entrenador mexicano se preparó de manera más importante en nuestro país hay muchos entrenadores muchos amigos personales compañeros que están excelentemente bien preparados y esa preparación académica que tienen más obviamente este acompañamiento que hacen con sus atletas estar todos los días de todo el año trabajando apoyándonos ha traído como consecuencia que en muchos muchos de nuestros atletas de velocidad de saltos de lanzamientos ahora tengan niveles extraordinarios a diferencia de hace treinta años y por qué ponía el ejemplo de los corredores de maratón porque los corredores de maratón se nos terminaron porque se nos terminaron precisamente porque en los entrenadores de maratón ha privado no la falta de conocimiento sino que hay una falta de disciplina en donde no se respeta la planeación de los o la programación de actividades ¿por qué? porque en nuestro país hay carreras de ruta los fines de semana por todos lados en donde los premios son en efectivo y entonces los corredores nobeles que pudieran ser excelentes maratonistas ajustándose a un programa de desarrollo a largo plazo prefieren ir a correr el sábado en un evento y el domingo en otro y la siguiente semana sábado y domingo y entonces están corriendo tanto a nivel de competencia por ganar dinero aunque tengan ya se ha experimentado las autoridades han recibido becas las posibilidades pero ganan más que una beca en carreras pueden ganar diez mil veinte mil pesos el sábado y veinte o treinta mil o cuarenta mil o cincuenta mil pesos el domingo y entonces si se ganan veinte o treinta mil pesos un fin de semana pues una beca no va a ser suficiente para poder sacarlos de ese contexto en el que están inmersos y eso ha ido trayendo como consecuencia que nuestros corredores no los depista los de ruta estén enfocados más a ganar dinero que a representar a nuestro país en bien en unos Juegos Olímpicos ¿qué es lo que yo puedo aportar en esto? bueno es que un corredor de nivel olímpico gana mucho más que corriendo los fines de semana eso es lo que no han observado y no han visto nuestros corredores nobeles que se invirtieran más en ellos en tiempo en su proceso en su programación en su planeación de actividades a duro ganarían más porque en el atletismo de élite todas estas carreras que son de invitación que se llenan los estadios pues les dan gastos de presentación ganan premios en efectivo según el resultado que tengan entonces por ejemplo yo hacía giras a Europa en donde teníamos ocho competencias en veintitrés días y de presentación a los atletas les dan mil o dos mil euros solo de presentación más según el lugar en el que quede de manera que se pueden traer quince o veinte mil euros de premio en un mes o más yo estoy seguro que nuestra ministra de deportes ganaba más que cuando andaba en los Grand Prix en la Liga Diamante en todo eso eran premios increíbles o sea mucho dinero se mueve mucho dinero pero nuestros corredores prefieren ir a la segura y estar ganando carreritas los fines de semana eso ha traído por consecuencia que tengamos un bajo desempeño en las carreras de distancia sobre todo de ruta ahora en las carreras de como decía que son muy técnicas pues el el nivel de los entrenadores cada día es mejor académicamente cada día están mejor preparados y lo único que necesitamos es que los alumnos que son talentos precisamente se sujeten a una programación de muchos años para poder ellos lograr participar y que por supuesto también arroja beneficios económicos así es así es así es seguramente digo con tu experiencia lo podemos corroborar profe pero es parte de lo que comentabas de que es todo un grupo de trabajo un conjunto de quien sea el que esté a cargo del chico de la chica para llevarlo por ese buen camino de saber tomarlo con calma de saber qué lo va a orientar saber alguien que ya haya vivido todo esto irle dando ese camino paso paso a paso déjame antes de que pasemos con otra con otras las preguntas mandar saludos a los alumnos de licenciatura de pedagogía del deporte en la universidad justo sierra muchos saludos a Marisela Peredo Ale Sánchez compañera también muchas gracias por estar escuchándonos a Héctor Chávez y a Tito amigos de años también bueno dedicados al fútbol pero bueno estar pendiente de nosotros todo el tiempo profe José Luis bueno Guillermo yo creo que lo mejor José Luis es que que ya nos cuente una anécdota una experiencia justo ya de competencia ¿no? Sí mira yo aprovechando y que está aquí Guillermo y con su gran experiencia seguramente Memo viste a correr a Carl Luis a Ben Johnson verdaderos monstruos de la velocidad y no sé si todavía de refilón te tocó por ahí algo de Usain Bolt no sé si nos no sé si nos pudieras platicar así en cortito ¿qué se siente ver correr estos monstruos? digo tú estás inmerso en eso y a lo mejor como que lo ves indiferente pero a nosotros los que los vemos por la televisión ¿tú qué nos pudieras decir de esto así en cortito? claro es una experiencia inolvidable yo quedé prendido enamorado de la mejor velocista que tenemos que tuvimos en el mundo porque desafortunadamente ya falleció de Florence Liffith Joyner a mí me tocó verla hacer su calentamiento verla competir en un evento en Los Ángeles y bueno era una persona que tenía un cuerpo tan bonito y una una cara y además una forma de ser tan increíble que nunca me olvido de Florence Liffith Joyner que es la mejor corredora de velocidad que hasta el momento se ha tenido en el mundo obviamente pues vimos a Carl Lewis yo tuve mi primer seleccionado olímpico Antonio Ruiz fue a los Juegos Olímpicos de Seúl y entonces él hace poco bueno hace un año me envió una foto él en los Juegos Olímpicos de Seúl él se tomó una fotografía con Carl Lewis y el año pasado me mandó en la misma posición pero en Querétaro en Querétaro un campeonato centroamericano juvenil y Carl Lewis venía con el equipo de Estados Unidos acompañando el equipo de Estados Unidos realmente no sé qué función venía pero él venía con el equipo y él vive en Querétaro y se tomó una foto en la misma posición y me las mandó mira hace 30 años con Carl Lewis un poco más de 30 años y ahora en la actualidad y le mostró él la foto que se tomó en Seúl con Carl Lewis se la mostró a Carl Lewis y Carl Lewis se emocionó y se tomó otra vez la fotografía con él pues indudablemente verlos correr yo vi a Carl Lewis en Estados Unidos competir en varias ocasiones vi los relevos que hacía con un equipo que fue muy famoso Santa Mónica Track Club que era un equipo súper importante hicieron récord mundial de 4% inclusive estaban los mejores corredores del mundo los mejores gringos pero eran los mejores del mundo y entonces era importante ver correr a Carl Lewis a Ben Johnson me tocó verlo correr en en este en el mundial de Tokio pero Ben Johnson venía ya de un de un castigo que le habían impuesto de dos años y ya no corrió tan bien yo lo vi calentar lo vi correr pero no corrió bien este a Usain Bolt pues yo lo vi en Beijing de hecho este me tocó estar en la recta principal hasta donde se podía porque obviamente las cámaras de televisión y la prensa y todo esto ocupan como 40 metros de esos 100 y este y entonces la el área de entrenadores y de atletas de gente acreditada estaba en la salida de velocidad pero pues yo con otra atleta que habíamos ido a los clavados nos cruzamos del cubo del agua que es donde se llevaban a cabo los clavados nos cruzamos al 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 nido del pájaro al estadio de atletismo y y al entrar les pedimos chance a unos voluntarios nos queremos ver y nos pusieron ahí exactamente había dos lugares y nos sentaron ahí aquí pueden ver y vimos correr a exactamente cuando gira y voltea a ver a los demás este Usain Bolt ahí estábamos nosotros encimita viendo como la la manera tan increíble que corrió Usain Bolt ¿no? y bueno así de esa manera pues obviamente la convivencia en unos Juegos Olímpicos es súper importante es algo que empieza desde el momento en que tú te subes al avión y ya vas camino al país en el que se van a desarrollar llegas y obviamente están los transportes y a ver equipo de México y te llevan al centro de acreditación y en el centro de acreditación pues te confirman porque ya se han hecho todos los documentos te entregan tu gafete y te llegas a la a la Villa Olímpica y en la Villa Olímpica en el en el caso del equipo mexicano pues por supuesto que siempre la gente del Comité Olímpico Mexicano siempre está atenta a que los deportistas mexicanos en el caso de nosotros los los atletas pues estemos bien eh a digamos tengamos nuestra asignación de nuestra habitación bien todo el equipamiento en donde se va a comer de qué manera todo súper excelente porque ahí todo está a cargo de alguien que tiene muchísima experiencia que es el señor Carlos Cisneros quien es el técnico del Comité Olímpico es un súper persona paradísimo lleva el Comité Olímpico a los a los seleccionados nacionales tanto en Juegos Centroamericanos Panamericanos y Olímpicos él es quien acredita él es el quien vigila es el que ayuda es el que guía la participación de todos los deportistas mexicanos de todos los deportes y muchos de los buenos resultados que se tienen indudablemente también tienen que ver con la labor de esta persona que es Carlos Cisneros y entonces estar en una villa olímpica es súper increíble porque tú dices bueno a mí me tocó ir a a comer un día y estar son mesas largas grandes obviamente es buffet y estar sentado exactamente en frente de Zimbayeva que fue muy famosa en el salto con Garrocha me tocó ver a Kobe Ryan en la entrada del comedor y toda la gente con él me tocó ver a Nadal estar cerca de él comiendo me tocó ver a este ¿cómo se llama el otro tenista? este Jojovich o Federer que es este Federer a Roger Federer en varias ocasiones pues bueno me tocó ver cómo los reyes de España estaban asistiendo a ver que estuvieran comiendo y apoyar los reyes de España al equipo español ¿no? a atletas a deportistas de España ahí a la reina Sofía al reino Juan Carlos así a dos metros de ellos estuve ¿no? o sea uno ahí en los Juegos Olímpicos convive con todas las personalidades que te puedes imaginar y con todas las razas con todos los credos con todas las ideologías y ahí todos somos iguales todo el mundo convive de manera muy amigable todo el mundo come consume alimentos todo el mundo camina por las calles de la de la Villa Olímpica asiste al gimnasio que hay ahí pues es una convivencia fraterna sumamente importante que le provee a todos los deportistas que asisten a los Juegos Olímpicos y que ciertamente es una situación increíble para el que está ahí Guillermo Guillermo en verdad excelente todo lo que nos platicas el día de hoy como comentábamos al inicio esto se va de volada a esta hora ya nos dicen aquí en producción desde cabina que nos queda un minuto y solamente nos queda agradecerte haber estado con nosotros seguramente esperemos nos puedas acompañar en algún próximo programa y bueno 30 segundos José Luis para ya despedirnos y muchas gracias pues nada agradecerle a nuestro invitado de lujo que soy compañero de él en la Escuela de Supereducación Física Remo siempre eternamente agradecido por su participación y ya sabes todo mi reconocimiento y admiración hacia tu persona y hacia tu carrera profesional muchas gracias Guillermo muchas gracias al público que nos escuchó saludo hasta Monterrey a Patiló y a todos los compañeros que por allá andan y a la Universidad Justo Sierra en la carrera Pedagogía del Deporte muchas gracias Guillermo en verdad fue de era un tema al final ahí que nos comentaras experiencias pero ya solito las fuiste sacando toda esa parte de experiencias y con el gusto que lo comentas se ve que son situaciones inolvidables por supuesto pues para mí ha sido un gusto que me inviten por supuesto que estoy abierto así con todo gusto pero aquí lo importante es darle a conocer a la gente la importancia del deporte que el deporte provee valores la columna vertebral digo el atletismo es la columna vertebral de los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más importante del mundo porque más de 200 países participan y más de 10 mil deportistas están ahí reunidos para competir perfecto pues muchísimas gracias los esperamos el siguiente viernes igual 13 horas seguramente ya desde cabina haremos el programa un gusto haber estado con ustedes y un gusto que nos estén escuchando estamos por proyecto Radio MX con sentido social actívate con Tokio hasta la próxima hasta la próxima buena tarde hasta la próxima muy bien actívate ¿qué? ¿cómo dices productor? ¿ya se acabó? bueno bueno por hoy hemos llegado al final recuerda tu cuerpo te debe cuídalo activalo dale lo que le gusta y consiéntelo platicamos la próxima semana en Proyecto Radio MX con sentido social ¡actívate! corte 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 ok ok ya se acabó not where I want to be